¿Qué es la fábula de amor? Mi primer tema inédito, solo para ustedes, fábula de amor, dedicado a todas esas personas que sueñan con tener algún amor algún día. ¡Suéltala! Corriendo entre países, cercando sobre el agua, las nubes bajo tierra, y mi amor nunca se acaba. Corriendo por el fuego, de la nieve en el verano, siempre llueve en el desierto, gotas de un amor sincero, Como tú logras posturar, grande y sin tu amor, remontar a las alturas, nuevo un amor de amor, eterno y mágico, fábula de amor. Fábula de amor. Fábula de amor. Fábula de amor. ¡ préstramos aplausos! Yo te quiero un mil por ciento Te adoro más y más Tengo un millón de caricias Que me asobran para dar No sé cómo tú actuarás El querer infinito ¿Para qué buscaré en tu nido? El poder de tu amor Tal cual como soy yo Fácula de amor Fácula de amor Fácula de amor Fácula de amor ¡Todos con las manos arriba! ¡No estamos solteros! ¡Todos con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! Fácula de amor Fácula de amor Fácula de amor ¡Gracias!